Estamos de esta mañana, como a las 4 y media de la mañana, tratando de que se trate sobre tabla el proyecto que presentamos ayer y que lo tomó el Movimiento Poblar Foguino, para que tome estado parlamentario el proyecto que presentamos ayer y se lo pueda discutir en comisión. Así que en este momento todavía estamos esperando, no tenemos ninguna comunicación adentro, si ya fue tratado o si ya fue propuesto. Así que esa es la idea de que estemos acá. ¿Cuál fue el compromiso asumido ayer en la legislatura? El compromiso que asumió el Movimiento es que lo iba a tomar y lo iba a presentar sobre tabla para que tome estado parlamentario. No asumieron ningún compromiso, es más, nos comunicaron que en algunos artículos no estaban de acuerdo, pero que era una cuestión de que lo pudiéramos hablar, pero que era una cuestión que la venimos pidiendo hace mucho tiempo, de tener una mesa de discusión en el ámbito donde corresponde que la legislatura de la provincia. ¿Y por su parte la unión de gremios en el caso de que ingrese este proyecto levantaría las medidas? Es una de las alternativas que nos habían planteado ayer en el Movimiento y sí, nosotros estamos abiertos a esa alternativa, llamaríamos a Asamblea y digo, en ese marco, teniendo un ámbito de discusión que tenga poder resolutivo, creo que no habría inconveniente. ¿Hasta el momento han tenido algún tipo de respuesta de lo que ocurre dentro del recinto? No, ustedes que están sesionando hace más de una hora, hemos pedido hablar con el jefe del operativo, hemos pedido hablar con los legisladores y todavía estamos esperando que nos conteste si nos van a recibir o no. ¿Ustedes quieren ingresar? Sí, queremos ingresar porque con el único bloque que pudimos hablar fue con el Movimiento y queremos ver si ya lo propusieron y si hubo o no aceptación de parte de los demás bloques. ¿Cómo va a continuar la jornada hoy? Esperamos hasta que termine, después haremos una asamblea y decidiremos si terminamos acá, hasta que termine la sesión legislativa o si ya está aprobado el proyecto para que pase a comisión. Digo, nos levantaríamos porque estamos desde muy temprano y va a ser muchos días. Así que, bueno, esperaremos que tengamos alguna respuesta de los legisladores. Hoy en algunos medios se hacía en eco de las declaraciones de uno de los referentes del Ministerio de Trabajo que decía que el paro no estaba contemplado, era una medida fuera de la normativa. ¿Cómo han visto estas declaraciones? Mira, el ámbito del Ministerio de Trabajo, en el ámbito de nuestro sindicato, el Sindicato de Empleo y Judiciales, no tiene ninguna competencia porque nosotros tenemos inclusión a nivel nacional y como no tenemos paritarias provinciales, nosotros comunicamos en tiempo y forma la medida de fuerza y la medida de fuerza para nosotros es totalmente legal y lo que hace el gobierno nuevamente es pirotecnia y cada vez que habla o levanta la voz para decir algo siempre embarra la situación, meterle miedo a los compañeros que es ilegal. Cada uno de los sindicatos que integra la Unión ha hecho la presentación de correspondientes y que el paro es totalmente legal. Es una falacia de Álvarez que seguramente cuando vuelva a agarrar los libros y vuelva al jugador laboral aprenderá otras cuestiones.